Bueno, parece que tenemos otra vez el toro aquí al principio de la calle alta, muy cerquita de donde estamos situados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 el Toro del Sábado. un año más ha organizado la Peña Torina, el Toro de la Halleluya. Muchas gracias a todas las personas que han seguido las retransm drinking. Muchas gracias también a todas las personas que han colaborado con nosotros Leo Rodríguez que ha estado realizando un reportaje fotográfico Y también muy agradecido también a la persona que nos dejó esta terraza para llevarle el directo Es la familia Valiente Pues para todos muchas gracias Mañana estaremos en directo también en la salida del primer toro desde la calle Gomele Y el segundo toro desde la calle Corredera Que disfruten, gracias, muy buenas tardes a todos y a todas Gracias por ver el video